Bueno, fecha FIFA, que hoy es un día para sentarse desde muy temprano y quedarse hasta muy tarde viendo el fútbol. Para aviarse del trabajo, para aviarse del trabajo, no. Para aviarse del trabajo, yo también el trabajo a las nueve, yo creo que me voy a hacer juego de fútbol. Bueno, sin lugar a dudas, una selección que dentro de todo no hizo mal trabajo en Dinamarca. Sí, viéndolo desde el punto de vista táctico, defensivo, la selección de Panamá dejó buenas sensaciones. Bueno, lo que sí no puede jugar nunca con cinco personas atrás. Claro, es muy difícil ganar, atacar o presentar un sistema ofensivo con cinco defensas. Es muy difícil. Panamá va a salir hoy igual, con una línea defensiva, algunos cambios conforme el partido del pasado jueves frente a Dinamarca. Pero sí, sensaciones tácticas dejó muy buenas el pasado jueves. Ojo que Suiza es mejor equipo que Dinamarca. Es un equipo todavía más rápido que Dinamarca. Es verdad, sí. Y es un equipo que los daneses juegan mucho la alemana, con un contacto físico muy fuerte. Los suizos juegan, ¿cómo? Porque a veces juegan a la italiana, a veces juegan a la... Suiza tiene jugadores más desequilibrantes. Dinamarca es un equipo que te llega tocando el balón. Suiza de repente sí tiene a Chaka, tiene a Shaqiri, pero Shaqiri no va a jugar hoy, que es la estrella de ellos. Pero tiene jugadores como Shaqiri, tiene jugadores como Semaili, que son jugadores que te pueden desequilibrar. Desequilibrar me refiero a que en un uno contra uno te desarman tu defensa. Esto es verdad. Suiza es la número seis del mundo actualmente. Es mucho más poderosa que Dinamarca. Pero son partidos amistosos, donde se permiten hasta ocho cambios. Para mí la clave, hay que prestar atención al primer tiempo. Pero, partidos amistosos, donde, pues, para la edad que tiene y para la experiencia que tiene el ratón, caer en esa infantilada en un partido amistoso es un poco tonto. Claro, claro, definitivamente. Esto, Blas Pérez ya tiene 36 años, 37 años que acaba de cumplir. Debería ser uno de los más experimentados y caer en ese tipo de errores. Pero, cuando tú estás en una cancha y tú corres detrás del balón, defiendes, para un delantero es muy frustrante. Blas Pérez en ese partido frente a Dinamarca... Estaba solo en punta. Solo. Nunca tuvo una ocasión clara de gol. Tuvo una y la desperdició porque no estás muy constante, no tienes constantemente el balón. No estás atacando constantemente. Te la pasas corriendo hacia atrás, defendiendo. Entonces, es muy difícil. Entonces, yo imagino, él vio una leve oportunidad de ganarle el balón al arquero y cometió ese error. Román Torres es más fiable. Es decir, es alguien que yo creo que inspira mucha más disciplina en la cancha. Sí, inspira seguridad. Inspira seguridad y eso es importante para el resto del grupo. El tema es que yo siento que hoy por hoy Román Torres no está en su mejor momento físico. No está en su mejor momento físico. Lo vemos en la Major League Soccer en Estados Unidos, que no está pasando por su mejor momento futbolístico. Hay que ver cómo va a estar hoy. Claro, cuando tú juegas con una línea de cinco defensas, no son muchos los recorridos que tienes que hacer. No es tanta la exigencia física de que jugar con una línea de tres o con una línea de cuatro. Vas a tener siempre jugadores que te cuiden las espaldas, que eso es lo que está buscando Bolillo. Cuidarse bien, bien, bien en defensa, tener una defensa bien cerrada, bien compacta, para que no te goleen. Bueno, hay que tener también el ojo puesto en ese Túnez-Costa Rica. Por supuesto. En ese Inglaterra-Italia, bueno, y los partidazos de hoy, Alemania-Brasil, una venganza de lo que pasó en Minas Gerais, y pues España-Argentina. Sí, sí, sí. Obviamente en el Túnez-Costa Rica, es una lástima que la federación no tenga a Scouts viendo esos partidos. En los partidos de Panamá hay veedores de Bélgica, Inglaterra y Túnez. O sea, ya se les vio. Bueno, es que con el jugar en Europa es muy fácil. A ellos se les hace fácil moverse, claro, y tienen analistas viendo los partidos de Panamá. Esto no es el caso de Panamá. Dicen que ellos están grabando los partidos y después los van a ver, pero no es lo mismo tener un analista en vivo viendo el partido. Entonces siento que ahí nos está faltando ese toque del juego de los pantalones largos, como se les conoce. Pero bueno, más allá sí, hay que prestarle atención a ese Túnez. ¿Crees que ese Túnez-Costa Rica es un buen termómetro? Nos va a dar un muy buen termómetro porque Costa Rica es nuestra área, jugamos constantemente contra Costa Rica. Costa Rica está llevando a los mismos jugadores que Panamá ha enfrentado. Entonces sí va a ser importante ver ese partido, ver cómo se comporta Costa Rica contra Túnez, que tiene el 10, se me va el nombre, Kassri, que es la estrella tunecina que juega en el fútbol francés. Hay que ver cómo Kassri se comporta con la defensa costarricense. Inglaterra-Italia. Una sorpresa como la de ayer con Portugal y Holanda. Pero mira que Argentina sin Messi, sin el Kun Agüero, venció 2-0 a Italia. Y una Italia desdibujada. Italia está en estos momentos pasando por una crisis, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. La verdad es que la crisis que ellos están pasando y el recambio generacional que le está tocando a Italia, ya Buffon, no entiendo por qué lo siguen llamando. Pero ya para qué. Exacto, ya para qué. Pero bueno, Italia está tomando malas decisiones al punto de que ellos tenían elecciones en su federación a finales del año pasado, no las pudieron hacer, no había candidato, hay un presidente interino. Entonces están teniendo muchos problemas a nivel dirigencial que se está viendo en el terreno del juego. Yo creo que cualquiera de los dos otros juegos pueden ser finales de este Mundial. Y Argentina contra España o Brasil contra Alemania. Lo interesante en la previa de esta Argentina-España es que Argentina entrenó en la sede, en las instalaciones del Real Madrid. Messi nunca había entrado en las instalaciones del Real Madrid. Y ahí se ha centrado, mira, a la gente no le ha importado el partido. Hay muchos memes de que Messi es lo más cercano que va a estar de 12 Champions, que esto y que lo otro. Pero sí, definitivamente. Messi era duda, pero ayer en la noche el técnico Sampaoli dijo que Messi estaba para jugar. Messi estaba para jugar, así que va a ser un partidazo. ¿Te traigas a dar algún resultado de ese juego? ¿De ese partido? Uy, no, no, no. A pesar de que yo le voy a Argentina, ese es mi equipo. ¿Y el de Alemania-Brasil? Alemania-Brasil, wow. Wow, también está muy difícil. Vi el Alemania-España. El 1-1 eso. El 1-1. Y Alemania... No me gustó. Sí, el primer tiempo estuvo muy mal. Se mejoraron en el segundo tiempo. Pero, no, no. La verdad es que no sé cómo. Son partidos amistosos. Brasil no tiene a Neymar. Que yo creo que hasta le está haciendo mejor a Brasil no tener a Neymar. Pero, no, en esos dos partidos específicos no me atrevería a dar un resultado. Un resultado. Bueno, y te atreves a adelantar. Suiza, ¿crees que podamos anotar un gol hoy? No me gusta la alineación. Tú me hablabas de la línea defensiva. Para mí la media cancha 1 me acancha muy defensiva. Entonces, si tú juegas línea de 5 es porque tú quieres contragolpear. Pero para contragolpear tú necesitas jugadores ofensivos y rápidos. Muy rápidos, claro. No es el caso de Ricardo Ávila, que va a jugar por la banda derecha. Ricardo Ávila es un jugador que tiende a jugar por el medio y tiene más características defensivas que defensivas. ¿Por qué los laterales panameños tienen eso de correr a la par de los delanteros y no, pues, como juega todo el mundo, un poquito atrás? No hacer las diagonales hacia el medio y juntarse más. Todo eso se practica. Ahí es donde se han centrado mis críticas. Mira, Panamá se clasificó el 10 de octubre al Mundial. En noviembre tuvimos dos partidos amistosos. Diciembre, enero, febrero, marzo. Fueron cuatro meses de inactividad. De inactividad, donde no se hizo nada. Donde muchos jugadores panameños carnavalearon. Fiestaron Navidad, Año Nuevo. Cuando Messi acortó sus vacaciones. James en Colombia acortó sus vacaciones para entrenar porque ellos mismos lo decían, estamos en año mundialista. No nos podemos descuidar. Parte de la razón por la cual Román Torres no está en su mejor momento físico hoy. Es porque sus vacaciones fueron muy largas. Entonces, hemos fallado en la planificación de los entrenamientos de la selección. Y ahora es muy difícil. No es lo mismo entrenar para rebajar que entrenar para mantenerte, para mejorar tus condiciones físicas. Cuando tú entrenas para quemar grasa, para rebajar, que es el caso de Román Torres, te agotas muy rápido, claro. Es muy difícil ahorita. Santos Cano, pues lo ven con Alí Arrocha y con Lili Vargas todas las noches, de 8 a 9 de la noche. ¿Qué vuelas deporte? Hoy hay, mi abuela tiene salsa. Así que mañana un resumen completo de todo lo que ha ocurrido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días. CC por Antarctica Films Argentina